Inventar el 18BE51287 corresponde a una camioneta Volkswagen Sport1 modelo 2007 color plata Presenta daños por incendio en la parte del motor Cuenta con faros de niebla, sufasia, ligeros rayones, pintura del cofre, ligeramente quemada Pasamos a la parte del motor, alcanzamos a ver como se encuentra quemado El portafiltro, sus depósitos, las mangueras El arnés Su bayoneta de aceite El aceite de motor sucio La batería ligeramente quemada, cuenta con la computadora Sus rines de aluminio tallados, las llantas desgastadas 30% de vida El parabrisas estrellado Espejo completo Pasamos al interior Las vestiduras sucias, vehículo estándar, cuenta con estéreo Las vestiduras sucias en parte trasera Ligeros rayones en fascia Su calavera izquierda rota Calavera derecha, también rota En la cajuela cuenta con su gato Unas señales de carretera También con llantas de refacción Costado en la parte baja apoyado Igual que la puerta trasera Sus llantas desgastadas El espejo Completo Y Al U U Gracias por ver el video.